Hoy todo mundo está hablando y está maravillado con lo que está haciendo Tigres en el Mundial de Clubes. Mi pregunta concreta sería, ¿lo que está haciendo Tigres es un reflejo de nuestra liga, es un mérito de nuestra liga, o es mérito única y exclusivamente de lo que hace Tigres como equipo? ¿En qué lugar está Tigres? ¿Va a jugar la final por el Mundial de Clubes? No, 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 estoy de acuerdo. ¿En qué lugar de nuestro fútbol está Tigres? Vamos a revisarlo. Está media tabla en este momento. Entonces, no, 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 qué bueno que no refleja nuestro fútbol y con todo y eso está ganando. O sea, ¿qué está pasando? O sea, si es de los primeros lugares en nuestra liga, entonces sí podemos decir que es de nuestra liga. Pero nuestra liga es más fuerte, nuestra liga es más fuerte y se nota. O sea, debería estar en los primeros lugares, ¿no le parece? Y no lo está. Entonces, es representativo cuando está hasta arriba, cuando va a ganar el campeonato, o cuando ha quedado campeón últimamente. Entonces es reflejo de nuestro fútbol mexicano. Los reflejos del fútbol mexicano son los que van arriba, punto. Eso refleja nuestro fútbol. Vaya, si van a reflejar los equipos que están abajo, pues entonces mejor ni que reflejen. Pues no tiene sentido. Entonces yo lo que veo es que tiene que estar arriba. Y el Tigres no está arriba. Y entonces, quiere decir que el otro equipo tampoco está arriba. Oye, si está arriba, lo pusieron de más. Porque no veo dos equipos de primerísima línea disputando. No están. Yo así lo veo. Oiga, profe, en caso de que Tigres se corone campeón, ¿podríamos catalogarlo quizás como el mayor logro en la historia de los clubes del fútbol mexicano? Sí, puede ser que sí. Sí, sí, por lo que significa internacionalmente. Quizá no nacionalmente, pero sí internacionalmente. Desde luego que sí, es un logro y obviamente engrandece a nuestro fútbol. Eso es indudable. Y nada de que está peleando por Tigres. Está ahorita, en este momento, está representando al fútbol mexicano. ¿Les guste o no les guste? Si no, la federación diría, ah no, ah no, ¿quieres representar a nuestro fútbol? Pues tú no vas, aunque vayas a primer lugar, no vas. ¿Cómo? Es un representante de nuestro fútbol. Sin duda alguna. Y a mí me da gusto que esté hasta arriba, por el Tuca, que es un gran técnico, por el mismo equipo en sí. Me da mucho gusto que esté ahorita dando pleito y pelea a los mejores equipos del mundo. Han de estar muy mal ellos, ¿no? Qué bueno que toca el tema de Tuca. Quizás a veces no le damos el valor a la gran labor que ha hecho Ferretti en Tigres. Entonces, ¿es ya un histórico del fútbol mexicano Ricardo Ferretti, profe? A mí no me gusta esa palabra de histórico. Nadie es histórico. Nadie. Sin embargo, que ha hecho una excelente labor y es uno de los grandes técnicos que ha habido en México, sin duda alguna. Sin duda alguna. Por los resultados, por su trabajo, por la forma de trabajar. Es un hombre de trabajo, de experiencia y de conocimientos profundos del fútbol. Así es que yo lo considero uno de los grandes, sí. Sin duda. Pero eso histórico, no entiendo todavía la palabrita. Oiga, profesor, aprovechando sus años de jerarquía y experiencia, le ha tocado ver miles de jugadores pasar en nuestro fútbol mexicano. Bueno, hoy hay un debate sobre si André Pierre Guiñágez quizás el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano. ¿Cuál es su punto de vista, profe? No sé. Yo, qué barbaridad. Pues tenemos poca memoria, realmente. O sea, realmente tenemos muy poca memoria. Yo no digo que no sea uno de los mejores. Sí, sí lo es. Y lo está demostrando. Pero ¿por qué tenemos que tener la palabrita? Ha sido el mejor. Han pasado muchos, el mismo Toca. Ha sido de los grandes jugadores mexicanos que han pasado por México. Y estamos hablando de los extranjeros. Entonces, las chivas nunca dio jugadores de tal calidad como Salvador Reyes, Ponce. No tuvieron esa calidad de engrandecimiento. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es más por periodismo que otra cosa. Es decir, es un jugador histórico. Es que entra a la historia. De todos modos, está en la historia. Quieran o no. Buenos o malos. Sin embargo, yo no les llamaría históricos. Grandes técnicos, sin duda. Profesor, tuve la oportunidad de enfrentar a potencias a nivel mundial en selecciones y en equipos. Tigres va a enfrentar al Bayern Múnich en la gran final del Mundial de Clubes. ¿Cómo se le juega a estos equipos? ¿Cómo se derrota equipos tan poderosos, con tanto talento, con tanto fondo en la plantilla, como el que tendrá que enfrentar Tigres en un par de días más? Le quiero decir que yo me estoy saboreando ese partido. Me dio un gusto que ganara Tigres y que ganara el Bayern, pues porque el Bayern es el mejor equipo que hay en estos momentos, sin torneos. Pero ahora se va a reflejar y realmente ya hizo algo muy bueno. Ganar al Palmeiras en su cancha no es fácil. No es fácil. Es un crédito permanente que debe de quedar. Ahora, viene lo bueno ante un equipo como el Bayern, que es un equipote, es de otro nivel. Y así lo ha demostrado. Es de los mejores equipos de Europa, sin duda. Y por ahorita es el mejor. Entonces, ¿qué mejor para un equipo mexicano? ¿Cuál equipo? El que está mejor preparado. ¿Quién es el que está mejor preparado? Tigres. Sin duda, lo ha demostrado, ha calificado y está en la final. O sea, yo me congratulo por eso. O sea, qué bueno. Y no es un triunfo de Tigres nada más. Tigres pertenece al fútbol mexicano. Lo quieran o no. Es parte de nuestro fútbol. Y si no, que se retira a jugar a otro lado. Entonces, Tigres es parte nuestra. Yo me siento muy mexicano si gana Tigres. Me alegro que haya sido Tigres. ¿Por qué? Porque está muy calificado para hacer las cosas bien. ¿Y por qué no? Para quedar campeón. ¿Cuál consideraría la clave, profe, para llevarse el triunfo y llevarse el título, por ende, derrotando a Bayern Múnich? Es muy fácil, anotar goles y que no te metan. Eso está muy claro. Yo creo que es atacar. O sea, yo creo que como lo hizo con Palmeiras, realmente lo hizo muy bien. Y tuvo dos, tres oportunidades más para meterle más goles. Que lo falló es otra cosa. Aquí ojalá no falle. Que entrenen mucho las oportunidades de gol que crea. Porque crea muchas. Y juega un gran fútbol ofensivo cuando lo juega así. Yo creo que no deben de temer a nada. O sea, realmente se tiene que tener la capacidad de decir, aquí estoy en una final. Y esta final es mía. Y así la gana o se pierde. Esto es fútbol. Pero que se le vea al equipo con determinación de ganar. No de no perder. Eso es lo que yo quiero ver en Tigres. La determinación de ganar. De ganar bien. ¿Por qué no? Es que los jugadores alemanes son mejores que los nuestros. No. No lo veo así. Yo no lo veo así. Tan buenos unos como otros. Y cada quien en su pueblo. Cada quien en su país. Y cada quien en su lugar. Pero vamos a ver en qué lugar estamos. O sea, hasta ahorita ya llegamos a lo que otros equipos argentinos, brasileños, no pudieron. México está. Y está representado por Tigres. Lo quiera Tigres o no.